...Business School, precisamente para que nos cuente sobre qué precauciones tenemos que tomar los ciudadanos frente a esta informalidad financiera. Señor Carrillo, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Y empecemos explicándole a nuestros amigos televidentes a qué se refiere el término informalidad financiera. Sí, buenas tardes Paco, gracias por la invitación. Mira, es muy sencillo, la única entidad que puede autorizar a una empresa o una persona a captar depósitos del público, por lo menos en el Perú, es la SBS, la Superintendencia de Banca Seguros y FP. Y ellos pues tienen un esquema de autorización para poder recibir dinero del público, que es muy delicado, porque tienen que saber cuidar ese dinero y no simplemente hacerlo desaparecer. Y lamentablemente hay muchas entidades en el Perú que funcionan básicamente por redes sociales o por páginas web o por llamadas telefónicas, que te ofrecen la gran inversión, pero que o no existen ni siquiera legalmente en el Perú y menos aún tienen la autorización de la SBS. Entonces, ellos están captando dinero del público sin la debida autorización, sin el debido permiso, y por eso la SBS habla de informalidad financiera, porque no están autorizadas legalmente a hacer lo que ellos sugieren o solicitan hacer. Muchas veces ni siquiera es que administran tu dinero, sino son estafas. O sea, tú le entregas plata, dicen que están invirtiendo en la bolsa, por ejemplo, a tu nombre, o están haciendo un esquema de inversiones en criptomonedas, por ejemplo, y al final todo es una pantalla y terminan lamentablemente estafando a la gente. Así es. Ahora, ¿cuáles son las banderas rojas, ya que está tan de moda el término, para que nuestros televidentes sepan y estén alertas frente a este tipo de entidades informales que pueden apoderarse de su dinero y que evidentemente le van a causar un perjuicio tremendo? Mira, lo primero es dudar cuando te ofrecen grandes sumas de ganancias, grandes rentabilidades con poca inversión y con cero riesgo, sobre todo. O sea, si te ofrecen una gran rentabilidad totalmente asegurada, sin riesgo, bien, bien raro. Primera señal de que algo no debe estar bien. Si eso fuera cierto, pues todo el mundo lo haría. Lo segundo importante es, normalmente, siempre es bueno verificar si la empresa es auténtica, si la empresa existe. A veces es todas redes sociales, pero la empresa no tiene domicilio fiscal, representante legal, no tiene una dirección fija. Entonces hay que tener cuidado con estas empresas que están solamente en la nube y que realmente no existen físicamente porque no hay a quién reclamar después cuando la empresa desaparezca. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo tercero es desconfiar si te... Hay muchos esquemas que se llaman pirámides financieras donde te dicen, oye, yo te pago más si me traes más gente. Me traes más gente y te pago más rentabilidad. Eso, pues, ya te da una señal de que hay algún tema un poco raro porque las ganancias se basan en los que van llegando y no tanto en la inversión que se hace. Hay que tener mucho cuidado con eso, Paco. Claro. Ahora, para que la gente se ubique un poco más, un esquema piramidal es muy similar a lo que fue CLAE en la década de los 90. Se ofrecían tremendos intereses con un monto de inversión relativamente pequeño y mucha gente logró retirar ese dinero efectivamente con las ganancias respectivas, pero muchísimas más personas se quedaron precisamente sin poder retirar su dinero y nunca más lo vieron. Es correcto. Mira, un esquema piramidal, una pirámide financiera o esquema de Ponzi se le llama, es una estafa. Lo primero que hace es inventa un negocio. Señor Carrillo, le pido brevemente que...